Tú que creías que no podía acabar contigo Hoy ya lo ves, ya lo logré, que feliz vivo Yo te adoré, te idolatré, eso es muy cierto Hoy ya lo ves, es al revés, para mí has muerto Ya te vele, ya te enterré y te puse flores A Dios también le rezaré, que te perdone Que allá en el cielo hay esconcelo a tus errores Y a mí que me console no volverte a ver Ni en apariciones Tú que creías que no podía acabar contigo Hoy ya lo ves, ya lo logré, que feliz vivo Yo te adoré, te idolatré, eso es muy cierto Hoy ya lo ves, ya lo logré, para mí has muerto Ya te vele, ya te enterré y te puse flores A Dios también le rezaré, que te perdone Que allá en el cielo hay esconcelo a tus errores Y a mí que me console no volverte a ver Ni en apariciones Ya te vele, ya te enterré y te puse flores A Dios también le rezaré, que te perdone Que allá en el cielo hay esconcelo a tus errores Y a mí que me console no volverte a ver Ni en apariciones Ya te vele, ya te enterré y te puse flores A Dios también le rezaré, que te perdone Que allá en el cielo hay esconcelo a tus errores Y a mí que me console no volverte a ver Ni en apariciones Ni en apariciones Ni en apariciones